y aquí estamos de regreso con este chisme que está calientico recién salido del horno y señores aparentemente el jugador piqué hizo una petición para alargar el permiso que tenía con sus hijos para poder asistir a la boda de su hermano pero las malas lenguas dicen por ahí que este permiso fue rotundamente rechazado por nada más y nada menos que claramente su mamá Shakira qué les parece esto si quieren saber más continúen conmigo en esto que es tu canal musical